buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y hoy tenemos un invitado de lujo totalmente es soy un gran fan suyo la verdad en las redes y nada no tengo más que decir que hola iván qué tal muy bien muy muchas gracias por la invitación pero es que es una hombre a tipo a ti por aceptarla y sobre todo como hemos dicho antes te ha salido barata barata no como tu último vídeo súper viral de que ahora luego si quieres nos cuentas un poco todo el tema de las redes y lo que conlleva pues sí sí la verdad es que hemos tenido unas experiencias un poco complicadas últimamente y esta a la que te refieres que bueno porque me invitaron de una universidad en colombia tenía que pagar yo todo el viaje el hotel no me pagaban nada y la verdad es que hice un vídeo comentando el tema ahora estos story time que están tan de moda y que funcionan tan bien la verdad es que he hecho dos o tres y funcionan muy bien y bueno se hizo se hizo viral y muchísima gente de colombia me ha dicho oye no te preocupes vente aquí tal estás invitadísimo pero pero les he dicho que hombre yo si me quiero pagar el viaje pues voy a mi bola voy a mi vacaciones como irías tú como iría cualquiera pero pero esto de que te inviten a un sitio y pagar de lo que todo pues como que no como que no tiene mucho sentido bueno pues como gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es sobre todo quién es iván jiménez o sea antes de lo que es ahora de dónde viene un poquito iván yo estudié diseño industrial y lo que lo tuve que dejar a medias desgraciadamente porque me apasionaba la carrera empecé a trabajar y luego por fin me me inscribí en ADE y ADE sí que sí que la termine entonces bueno pues al final soy una persona que une el diseño une la parte de los negocios y la mejor manera que se me ocurrió para llevar a cabo esto de manera profesional pues fue dedicarme al branding y a partir de ahí Montenex hoy hace ya pues siete siete o ocho años que somos una consultoría que nos dedicamos a crear marcas disfrutadas como de marcas honestas que no tienen artificios y que son directas en contacto con su consumidor y para darle todavía más notoriedad y para llegar a más gente al principio un poco como necesidad y luego como hobby y se ha convertido en nuestro mayor altavoz pues nos decidimos a meternos en redes sociales en concreto en tiktok y la pena es no haberme metido un poquito antes porque fíjate que con la pandemia que hemos tenido que muchísimas de las cuentas grandes 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 en tiktok ahora mismo se crearon durante la pandemia porque la gente no tiene otra cosa que hacer las veía efectivamente pues yo esperé un poquito más pero un poquito más y fíjate si no a donde podríamos estar y la verdad es que muy bien muy bien gracias a tiktok con sus muchas luces y sus muchas sombras pues ahora estoy aquí hablando contigo no no sí sí además ahora si quieres hablamos sobre todo de las redes y demás vale porque sí que me interesa mucho el tema porque yo te he visto hablar mucho de ellas y demás pero claro yo creo que van a cambiar aún más todavía y con todo de la idea que yo te sigo mucho con todo el tema de la idea que tú también ahí eres una de callota de arena porque es verdad que que cogerlo con pinzas vale entonces sí que sí que primero quiero que me digas un poco lo que sería para ti la definición de branding disfrutón como dices tú a mí las marcas disfrutonas para mí son las marcas que como te decía que están orgullosas de ser quienes son que tienen unos valores muy muy centrados que tienen saben 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 muy bien quiénes son entonces muestran sin tapujos sin adornos no están haciendo campañas con con gente que no le representa no hacen anuncios para quedar bien hay muchas marcas que muchos anuncios están todo el rato queriendo quedar bien y ya llega un momento que no sabemos ni quiénes son ni ni ellas mismas saben quiénes son porque además lo que tiene hoy en día es que como tienen que estar presentes en todas las redes sociales pues en una son de una manera en otra de otra en otra de diferente y al final se diluye un poco no entonces pues las marcas disfrutonas para mí son pues las que las que como te digo saben muy bien quiénes son y lo gritan a los cuatro vientos y al que le guste bien y al que no también y no intentan agradar a todo el mundo sino a la gente más afín a ellos y creo que además es el triunfo de las marcas hoy en día si lo piensas de las marcas que están presentes solamente el consumidor normalmente son aquellas que son muy fieles a sí mismas porque conectan con la gente que se está viendo y que piensan como ellos y entonces todavía piensas más la relación no hombre supongo que son marcas realmente que tienen mucha personalidad básicamente exacto exacto y además de tener personalidad que no lo intentan exagerar ni intentan parecer quién no son entonces desde esa honestidad y desde ese conocimiento propio pues yo creo que es de donde nacen estas marcas que para mí que son las más las que más valor van a coger a largo plazo claro pero y entonces te pasa un poco entonces que en tu agencia te llegan marcas que realmente o sea saben lo que quieren y demás pero no tienen realmente una estrategia bien definida porque si tú estás diciendo que una marca en yo que sé el ticto se comporta de una manera en facebook de otra en instagram de otra es porque no tienen un universo de marca que es lo lógico y fundamental de una marca que sabe lo que quiere entonces te pasa mucho que te llega gente que dice no mira es que llevamos aquí un ten mierda por decirlo así de aquí estamos haciendo esto aquí lo otro y ya no sabemos ni quiénes somos tal cual pasa eso tal cual muchísimo y cada vez más cada vez más por lo que te digo porque además hay marcas hay marcas que son grandes que que delegan toda la gestión de contenido a varias a varias agencias que muchas de ellas no se preocupan realmente por conocer a la marca que les ha contratado y a mí me parece fundamental para hablar en nombre de una marca tienes que conocerla también como ellos mismos y hablo desde el punto de vista de marketing de contenidos ya si hablamos de cómo hacer por ejemplo hacía un vídeo publicado un vídeo de interiorismo de una tienda de adorfo domínguez que no me pagan ni nada pero bueno pues es gente que sabe muy bien detrás de lo que anda es gente que conoce sus valores conoce qué es lo que le gusta a sus clientes y todo esto lo muestran y lo plasman en sus tiendas de una manera para mí excepcional pues esto es un ejemplo de gente que sigue un camino esto es una marca disfrutona para mí una marca disfrutona no es que sea muy alegre y muy dicha la chera puede haber algunas que son no sé como red bull así un poco locas pero saben quiénes son y otras pues como adorfo domínguez que es la sobriedad es ser muy natural ser muy elegante pero saben quién es y no y no intenta disfrazarse ni hacer por ejemplo como hace valenciaga que esto es también para no para hacer otro vídeo de esto esto es lo clave y hay muchas empresas que no que se diluyen pues lo que te digo pues este contenido me lo hace fulanito este me lo hace menganito este esta agencia este esta otra y al final la gente clave dice bueno pero aquí qué pasa no esto con las modas pues tiene las patas muy cortas pues igual puede funcionar una temporada pero hay un momento que ese mensaje se diluye no sabe realmente quiénes son y eso qué pasa lo que está pasando además muchas marcas si te fijas están en los últimos dos tres años que se están dando cuenta de esto están reformando todas sus tiendas están reformulando sus estrategias están haciendo rebranding completos todas todas las marcas porque están un poco han perdido han perdido la esencia de quiénes son y están ahora intentando encontrarse realmente crees que están viendo qué internet les está pasando por la derecha y ni se están enterando un poco también sí un poco también es que al final cuando tienes que estar en todos los sitios es que es muy difícil es muy complicado bueno claro pero tú crees que las marcas deben claro es que esto lo ha hablado yo muchas veces que muchas no no creo que tienen no no creo que ven la la importancia del marketing no para para llegar mucho más y se gasta a lo mejor el dinero en una web que no vale para nada y luego no está en tráfico porque no gastan en marketing no si eso sobre todo las pequeñas empresas las pequeñas empresas son muy de la idea de que el marketing es sólo para empresas grandes y y el branding que es que bueno es primo hermano de marketing uno sin el otro no pueden convivir en mi opinión e invierten todavía menos se piensan pues eso que es para grandes marcas marcas de lujo o marcas con mucho presupuesto el branding o marketing es sentarte a pensar quién eres quién es tu público y cómo vas a conectar con ellos es tan sencillo y tan complicado como eso yo te conocí yo te conocí por uno de los vídeos estos de los logos y demás horribles y nefastos que alucino alucino con que fueran reales vale y entonces cuáles y muchos que no he puesto porque porque pueden herir la sensibilidad igual me hasta me está en el vídeo claro eso te iba a decir yo o sea que cuál es el peor lo que has visto que has dicho no puede ser pues mira a mí este de este del instituto de ciencias orientales que salen uno de estos vídeos sí sí es como un sol naciente así pero que realmente eso no lo ve nadie ese me parece de los peores pero hombre el de el de el otro de el del dentista también es potente pero está el otro el de no sé si es de los curas o de no sé cuál es que es horrible sí también hay uno de de un colegio episcopal de san francisco o algo así se ve un hombre por detrás agarrando a un niño y encima en una ciudad donde creo que ha habido unos escándalos tremendos de este tema es que es claro claro pero bueno y entonces cómo de repente decides meterte en las redes y sobre todo en tiktok que tiktok ahora ya no evidentemente poco va cambiando la tendencia pero era lo típico de estos para críos y para hacer bailecitos y el idiota y de repente es tu pollo tiktok pues yo mira fue fue de casualidad yo grabé una charla para me hicieron una entrevista online para el colegio arquitecto si no recuerdo mal o algo así de alicante y como la tenía grabada y duraba como 45 minutos dije va pues yo este material lo tengo que aprovechar para algo porque bueno yo creo que me salió salieron de ahí temas muy interesantes y jolín yo veía que en tiktok los vídeos se hacían muy virales y digo oye si se hacen virales tonterías porque no se van a hacer virales también contenidos de formación y lo puse para probar y oye sin tener ningún seguidor ni nada pues el primer vídeo no sé si tuvo dos mil o tres mil visitas que pues para no tener ningún seguidor imagínate el ratio de conversión eso es increíble y de repente empezaron a llegar seguidores y seguí cogiendo este vídeo tan largo lo fui haciendo cachitos y colgué pues no sé si fueron ocho o nueve vídeos de texto y oye con estos ocho o nueve vídeos que estoy poniendo uno cada día pues llegué a 500 seguidores o mil seguidores en una semana dije oye esto esto funciona bien y al mismo tiempo teníamos clientes que nos empezaban a decir oye me gustaría estar en tiktok y oye pues si tú quieres estar en tiktok yo lo tengo que conocer mejor que nadie para ver cómo funciona y cómo te puedo aconsejar y empezamos a subir vídeos a probar cosas nuevas que si hasta sí que si hasta no vídeos cortos vídeos más largos en tiktok implementó los vídeos de más de tres minutos luego los demás de 10 luego los de hasta diez minutos bueno pues fuimos probando y oye como decía el otro entre probadura y probadura no pues la verdad es que conocimos bien la plataforma que creo que sé muy bien independientemente de que el algoritmo es caprichoso y a veces no sabes muy bien lo que pasa pero creo que sabemos muy bien que contenido funciona bien a qué horas con qué cliente con qué público y entonces bueno pues a raíz de ahí empezamos a funcionar vimos el potencial que tenía de crecimiento enorme empezamos a crecer muy rápido y empezamos a poner todos los huevos en la testa porque instagram a mí cada vez me gusta menos como creador y como y como marca y como usuario y facebook hace tiempo ya también que me dejó de interesar y entonces bueno pues ahí ahí es donde creamos ahora todos nuestros esfuerzos claro y a ver puedes dar algún tip así que digas pues mira porque ahora yo sigo mucho también tiktok y veo que las nuevas tendencias de china por ejemplo yo estaba escuchando que iban a aumentar más los vídeos de más de 10 minutos iban a ser muy buenos para formato tal incluso que iban a empezar a a coger el formato horizontal en vez del vertical entonces claro llegas a ir probaturas igual de repente dice no de 30 segundos de 45 no de un minuto y medio no ahora de 15 y de estuvo atrás porque hace un vídeo de 15 minutos en mucha tela si además como quieras hacer algo un poco original y con cierta calidad y demás es difícil y luego también depende la temática por ejemplo el tema de formación 15 minutos sobre algo formativo sobre un tema la gente se duerme no se duerme no directamente van a pasar eso no no tener ningún tipo de retención otra cosa es la gente que igual haga un contenido de pues no sé gente cada cortometrajes o gente que que haga humor que hagas y capítulos de series y tal eso puede funcionar lo que es para el contenido diario una cosa es la herramienta una cosa es la las posibilidades que te de tiktok y otra cosa es a lo que ya se ha acostumbrado el usuario el usuario estamos viendo que cada vez pasa más rápido hace scroll más rápido en un segundo y medio además que lo ves yo tengo vídeos de más de 20 millones de visualizaciones que se supone que son pues mejor vídeo que se pocos hay vale pues tú ves las estadísticas y en los primeros cinco segundos mínimo se ha ido la mitad de la gente claro es sin que es alucinante o sea es que ves la barra de así luego ya se estabiliza y ya quedan más o menos dependiendo del vídeo y tal pero los primeros cinco segundos que estás viendo el patrón el patrón es que la gente tiene muy muy poca retención muy claro es algo que pasa que yo soy mal público porque yo lo veo todos porque a mí como cada como a mí me gusta ver y tal yo lo veo entero y digo ostras que guapo a ver esto a verlo entonces claro si se fijaran en mí las estadísticas dirían madre mía este tío es un crack digo no no es que me gusta por por deformación profesional me gusta me gustan verlos pero me parece alucinante tiktok el enganche que tiene vale pero claro yo te quería preguntar tú que te dedicas al brand y demás tú crees que has crecido habéis crecido tanto por la agencia o por ti porque yo creo que en las en las empresas o agencias y tal están las personas y muchas veces la persona es mucho más relevante que la empresa por ejemplo aquí yo conozco a jiménez nexo y la verdad que casi no 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 asocio te asocia mucho más a ti que a lo que es tu agencia de branding claro bueno al final esa es una de las bazas que tiene que jugar ahora las empresas si ponen una cabeza visible y una cara reconocible al frente de del marketing y de los contenidos de en redes sociales o no o lo hacen algo genérico no y lo cierto es que bueno pueden funcionar las dos depende del tipo de empresa en nuestro caso muy pequeñita y yo soy un fiel creyente de que un canal que no sale una cara hablando no funciona no funciona de hecho nosotros en nuestro nicho de comunicación tenemos muchas empresas que están en tiktok intentan hacer algo parecido y tal pero no salen hablando de ellos no hay una cara visible no funciona igual ya no funciona igual es más es que está comprobado que el algoritmo de tiktok detecta si hay una cara hablando y lo premia vale y le va a dar más alcance entonces ese tipo es importante ese tipo es importante claro mira no sé con quién hablaba el otro día una cuenta de un chico que tenía pues igual 300 mil seguidores vale se dedicaba también al diseño gráfico el branding y demás unos vídeos muy muy chulos pero no sabía él no salía su cara y se lo puse en un comentario digo si el tiempo que llevas haciendo este tipo de vídeos sale tu cara en vez de 200 mil tendrías ya más de un millón de seguidores porque ves los me gustas que tiene tenía más me gustas que yo claro fíjate al final ahí está el ratio no así más o menos los números es si de cada 10 me gustas que tienes consigues un seguidor más bien más bien más bien por debajo de eso enganchas poco que es mejor que eso y eres un crack es un fenómeno nosotros estamos ahí un poquito uno de cada 8 uno de cada 10 este chico tenía uno de cada 20 claro pues estás viendo que no enganchas sin embargo tiene un alcance brutal claro esta es la constancia de que hablamos que es tan importante en redes sociales al final se relaciona tu cara tu voz a una temática en concreto y esa temática se interesa la gente en cuanto te ve y en cuanto te ve se va a quedar a ver el vídeo claro lo que no hay que tener en cuenta la cosa tiktok tiene una parte muy buena que al mismo tiempo es una parte mala y es que el 90 por ciento de la gente que ve tus vídeos no te ha visto nadie claro es que ese eso es esa justamente era mi siguiente pregunta porque yo por ejemplo para que te hagas un ejemplo yo tengo en mi canal de entrevistas de gente que a lo mejor tiene un millón de seguidores en tiktok vale entonces dices ostras esta entrevista luego la col la pone él en tiktok a lo mejor y la o sea y voy a darle la vuelta al marcador y la han visto 50 personas quiere decir que la tus seguidores de tiktok bueno o en muchas cuentas no son tan fieles como en otras redes no 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 de hecho tiktok una de las cosas que tiene es que premia el contenido al creador entonces cada vez cada nuevo vídeo que subes es un reto y aunque tengas un millón de seguidores puede tener mis visitas es así si el vídeo no es bueno el vídeo no funciona tiktok no lo tira para arriba con muchos seguidores que tienes y luego ves las estadísticas y es lo que te digo lo bueno que tiene que tiene mucho alcance porque se lo muestra mucho a la gente en el para ti lo malo que tiene que gente que te ha visto dos y tres veces y decide seguirte porque le has convencido igual pasa un mes o dos meses y no te vuelve a ver claro tiktok no le vuelva a mostrar un vídeo tuyo y de hecho me lo dice mucha gente en comentarios hacía mucho que no me salías las estadísticas y es que ves para ti 91% siguiendo 9% es decir sólo el 9% de la gente que ha visto el vídeo es gente que ya te seguía pues es lo que te digo esto es un arma de doble filo y que hace que cada nuevo vídeo tenga que ser muy bueno para que para que se lo siga mostrando a la gente y sigas creciendo y no te no te decir no te crea cierta incertidumbre depender de la red y no tener porque yo soy muy yo soy muy pro email marketing vale de detener tu web para traer tráfico y a través del email marketing vender o bueno el embudo de ventas lo que tú quieras hacer y no dependeré de la red porque por ejemplo así como has comentado instagram de repente ha cambiado hay que pagar pasta para que deposiciones y demás mañana tiktok dice chicos ahora esto cambia o por lo que estoy viendo ahora que cada vez está presentando un montón de restricciones en un montón de países de repente empiezas a tener menos seguidores o mucho menos alcance correcto correcto a ver el tema tiktok hay que estar en expectativa a ver qué pasa con eeuu ver si finalmente lo banean si no no creo que llegue la sangre al río creo que llegará a un acuerdo pero si llegará sería una oportunidad única para nosotros porque entonces tiktok iba a poner toda la carne al asador para que esto crezca todavía más entonces a mí me daría mucha pena por los americanos pero sinceramente a nosotros nos vendría de escándalo esto de escándalo imagínate porque luego además vienen muchas cosas en la aplicación en china están premiando mucho los canales de formación si muchísimo si vas a poder implementar compras directamente dentro del propio vídeo si está dentro del propio vídeo vas a poder etiquetar productos que la eso de hecho eso de hecho creía que ya iba a llegar aquí ya porque ya yo yo ya los había escuchado hace ya bastante tiempo sí 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 está está vamos yo creo que en pocas en pocos meses va a estar operativo pues que esto al final van haciendo pruebas pilotos con uno con otro hasta que nos llega a todos tardan pero bueno el tema de estar pendiente de las redes sabes qué pasa que yo realmente como la agencia ya funciona no soy un creador de contenido al uso que viva de redes sociales de hecho que no monetizó nada salió de redes sociales no me llevo un duro de tiktok para muy poco muy poco mira tiktok y un tiktok tengo aproximadamente en dos años que llevamos con la cuenta unos 70 80 millones de visualizaciones vale eso tú que estás en el mundo de youtube podrías hacer un cálculo de cuánto dinero sería eso en youtube mucho en tiktok en estos dos años eso se puede haber traducido como mucho en 400 euros guau 400 euros más o menos por 70 millones de visualizaciones fíjate claro es que no es nada entonces pretender vivir de los ingresos que da tiktok a los creadores es si vamos una ilusión otra cosa es igual te eres un creador de contenido en el mundo del lifestyle de la moda y demás que esto sí que tienen más acceso a marcas que se ponen en contacto con ellos y les les paguen por hacer por hacer vídeos no claro y a mí por ejemplo con el tema de formación y demás es alguna marca de alguna universidad que quiere patrocinar igual un máster o poca cosa más y como más que nada porque es que yo tampoco tengo tiempo ni es el objetivo bueno pero tú vas colgando vídeos asiduamente ya más cada vez veo que lo haces súper variado no porque ahora vamos a ver cómo creas un poco el contenido te sientas hace lluvia de ideas utiliza utiliza gpt más o menos tenemos a ver hay una cosa que es muy importante que además que me alegro que me haga esta pregunta como dicen en la tele porque me parece fundamental en muchos creadores de contenido que es que se ha puesto muy de moda lo de tienes que tener un nicho tienes que dedicarte solo a una cosa en concreto y hablar solo de esa cosa porque si no el algoritmo te penaliza bueno esto es cierto a medias es cierto pero no te tienes que especificar tanto tanto y aburras a tu audiencia porque hay muchos creadores que pues hablan imagínate de cómo crecer en ticto y es todo el rato lo mismo que pasa que al al décimo vídeo que han hecho que ya te sale y dices otra vez ya si ya está es más cuando pasan igual cuatro o cinco meses tienen que reciclar vídeos viejos y porque ya se te acaban los temas llega un momento que por mí experto que seas en un tema es finito no claro y entonces me parece que tienes patas muy cortas entonces especializarte sí pero busca la raíz que vertebre todo tu contenido y a partir de ahí genera nosotros desde un principio sabíamos que lo que vertebra ya no es el branding no es el diseño gráfico no es el marketing es la creatividad entonces con la creatividad en el centro me permite generar mucho más contenido entonces tenemos varias patas por un lado branding con branding con marcas con la estrategia de crear un negocio de conectar con el con tu audiencia por otro lo tenemos otro que es innovación por lo cual si sale una empresa disruptiva vamos a hablar de ella si sale chat gpt si sale inteligencia artificial todo esto está unido a esta creatividad de la que hablamos y luego por otro lado a usar el coco como digo que son estos problemas de lectura rápida de las imágenes todo eso eso va a hacer problemas de pensamiento lateral que al final está todo muy enfocado en la creatividad que es lo que une y vertebra nuestro negocio entonces esa es la clave buscar esa raíz que le dé sentido a todo lo que creas para ser poder ser más 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 eficiente no aburrir a toda audiencia y ser variado y lo que dices tú que un día entras y de dónde pues a ver de qué me va a hablar este tío entonces ese esa pequeña sorpresa de jolín no siempre me habla de lo mismo al final engancha a la gente y hace que te vean más claro que qué importancia le das a todo esto de la creatividad al storytelling nombre del storytelling es fundamental tal 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 o sea si tú no si tú no tienes claro la manera en la que vas a contar quién eres y esta esencia de la que te hablo para hacerla llegar a la gente que te ve pues entonces estarías improvisando y si improvisas justo 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 hoy he visto tu vídeo del violín más pequeño del mundo y yo nada más que estaba mirando y digo digo pero cuánta pasta tendrá este tío para haberse comprado un 20 tan pequeño y esto es una coña digo digo no puede ser digo que justo se fabrique no sé cuánto y él tiene uno entonces claro ya cuando haces lo del este digo claro digo normal pero ya luego explicas todo pero ahí he perdido un poco el hilo porque digo no puede ser algo hay cuatro tal al año y dice y yo tengo aquí uno porque soy iván y he dicho oye yukira yamamoto regálame uno ese está muy chulo ese está muy chulo o bueno también intenta esporalizar me gustó mucho un un vídeo que hiciste que pusiste una falta de ortografía y como decimos en españa aquí lo que nos encanta es corregir de oye que has escrito más y dije sí pues venga que corran las visitas de decirme todo esto no a la gente le encanta tener razón ya lo sabes y en españa más entonces si tú haces un vídeo polémico y de estos la verdad es que hago bastantes y cuero así alguna frasecilla para que el corrector de turno sea el primero en decir voy a apuntarle aquí entonces tiktok una de las cosas que premia también es el número de comentarios y bueno pues si haces que comentes con estas pequeñas estrategias que bueno a mí tampoco me parece que haga mal a nadie me parece divertido pues funciona hace que funcionen muy bien los vídeos eso lo vi yo una vez en un foro o algo a alguien de foro coches o de red y decía yo cuando tengo un problema de brainstorming o de programación dice pongo una burrada ahí de oye chicos esto está bien me hago el tonto creo otro perfil o no esto no sé qué y ya dejo correr y ya todo el mundo me soluciona el problema de no es cosa de así no tienes ni idea y de ella lo tengo en cinco minutos además que entre ellos entre ellos a mí me parece muchas veces muy divertido leer los comentarios y la verdad es que me leo muchos me leo muchos yo sé que tengo otros creadores de contenido que no los leen yo la verdad es que leo muchos y me hace mucha gracia a veces que hago algún vídeo ahí un poco picajoso y dos entre ellos no porque ha querido decir esto no no en realidad es esto no tú que sabrás anda anda que no sé qué y se empiezan a enzarzar entre ellos a ver quién tiene razón cuál es cuál es el vídeo que menos te ha gustado de los que has hecho lo pusiste y luego dijiste para mí a qué castaña pues hombre independientemente de que haya funcionado no que luego haya dicho buf no no pues sabes qué pasa que soy bastante normalmente todo lo que publico me gusta sí 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 porque a ver con mejor con mejor calidad con peor cantidad porque peor calidad porque sí que es verdad que tengo vídeos bastante más elaborados y otros que igual voy en el coche y se me ocurre algo y lo grabo pero como antes de publicarlo lo miro lo reviso si hay algo que no me convence no lo publico cuida mucho entonces el detalle cuida mucho entonces el detalle sí porque a ver yo a ver yo tengo una cosa muy clara yo tengo una edad tengo un hijo de ocho años y yo una una de mis líneas rojas es no hacer nada ni publicar nada que eso se va a quedar ahí para siempre que el día de mañana lo pueda ver mi hijo y se avergüence y este este quién es y entonces sí que lo miro lo tengo muy presente lo tengo muy presente y luego que creo que tengo una responsabilidad no quiero sonar aquí vivo ni nada no no pero está bien pero sí que es verdad que te sigue mucha gente mucha gente que es influenciable porque esto de la palabra influencer que a mucha gente le ofende pero es que es muy real o sea hay gente que es influenciable sí sí lo que tú dices se lo creen a pies juntillas y entonces oye tienes que cuidar muy mucho lo que lo que dices entonces no, no tengo ningún no sabría decirte algún vídeo oye igual me enseñas ahora uno y digo anda sí este, este, este pero no sí que tengo unos que me gustan más que otros eso sí tengo algunos que son mis favoritos pero pero no, no uno malo no no te sabría decir a mí me gusta mucho es un cara de sin vídeos malos me gusta mucho el del violín y el de cuando hace la canción con Drake que a mí me encanta Drake y hace la del salmón o no sé qué esa es muy buena es que eso es tremendo porque además fíjate por eso es importante muchas veces estar en el sitio oportuno en el momento oportuno TikTok fíjate que va todo muy rápido de hecho antes que en el telediario o en el periódico te enteras de lo que más me gustó porque TikTok es todo muy inmediato sin embargo con esto de las redes sociales que o sea con esto de la inteligencia artificial que ahora nos bombardean hubo ahí un par de días o tres como de vacío y yo vi lo que se estaba cogiendo y fue cuando hice el vídeo este de Drake llevábamos ya tiempo haciendo porque bueno nosotros hacemos audio branding en la agencia entonces bueno el tema de componer y tal pues es algo que nos a mí personalmente me encanta y cuando salió este dije esto hay que ponerlo fíjate después de eso la de vídeos que han salido la gente componiendo canciones con inteligencia artificial y fue pues eso el punto exacto igual si tarda una semana más en publicarlo no funciona tan bien claro y entonces con todo el tema de inteligencia artificial como lo ves porque claro ahora mucho deepfake la gente va a empezar a no saber que es real que es que no lo es ya todo el mundo yo hago chap gpt y lo que diga chap gpt va a misa y yo sé que tú en eso eres un poquito crítico porque yo hace poco puse un post que decía que cada vez va a ser más importante la filosofía totalmente porque eso lo querían quitar del instituto de los institutos cada vez más como es una maría y yo creo que va a empezar a ser una muy importante es que la filosofía tiene que tener en cuenta que su principal razón es enseñarnos a pensar por nosotros mismos y a ser críticos y sin embargo una de las cosas que tiene chap gpt es que solo te da una respuesta y la gente la toma como verdadera no se la cuestiona ah pues le dice chap gpt te digo chap gpt la que sea te da una respuesta la gente la toma como correcta y ya está además como es lo cómodo como estamos hablando en la sociedad de lo cómodo de lo rápido pues ya está ya tengo la respuesta que yo quería y no es así y de hecho publico ahora un libro en unas semanas sobre cómo diseñar con chat gpt y con mid journey y cómo nos puede ayudar a los profesionales creativos en nuestro día a día y te das cuenta de la cantidad de errores que comete chap gpt muchísimos iba a hacer una pregunta curiosa que me pasó a mí con chap gpt usándolo haciendo pruebas como haces tú y yo dije madre mía chap gpt es machista porque hice una historia en plan de de dos personajes y una princesa y que me hiciera un cuento y era como que la salvaban porque la princesa estaba en peligro y tal y cual entonces dije joder digo típico cuento machista y dije voy a poner que la pareja de chicos son gays y que ella es una heroína del copón y que tal y cual pues chat gpt hizo que la heroína cayó en manos de un de un malvado tirano tal y la salva la pareja de de gays y tal y yo dije madre mía la vuelta a dar la vuelta para salvar otra vez a la chica y me pareció increíblemente curioso si además el lenguaje que usa cuando ya lo usas varias veces te das cuenta de que bueno repite repite muchas fórmulas a nivel de vocabulario se queda un poquito corto y esto que que se dice no está superando exámenes en universidades y tal pero si es tipo test no te digo que no pero ya cuando ves a desarrollar ya cuidar con este tema luego la ética de la inteligencia artificial va a ser algo que me parece fundamental y que de hecho creo que va a tener muchas salidas laborales o sea que desde aquí gente que se quiera dedicar a esto me parece una salida que va a tener mucho mucho trabajo porque es que ya lo estás viendo ¿no? este el hombre que toda esta gente dice para ver un poquito que esto está desbocado porque es que el problema no es que está desbocado es que la gente tiene fe ciega en que esto es la panacea ¿no? entonces está muy bien a mí me parece una herramienta maravillosa una herramienta pero eso una herramienta no un sustituto ni claro es que a ver lo que pasa es que en el tema de creadores sobre todo de de imagen está a unos pasos agigantados lo que parece claro eres tú de momento el que le tienes que decir lo que tiene que hacer pero de momento lo curioso va a ser cuando conecten a GPT o cualquier a internet ¿no? con los plugins estos que iban a sacar no sé yo cómo va a cambiar está todo cada vez más conectado Microsoft ya lo implementa pues en Excel en Outlook con el Copilot en absolutamente todo todo el ecosistema y bueno pues al final a mí hace unos meses decía yo en un vídeo que es como Jarvis de Ironman que es lo que vamos a tener en nuestra casa y es pues Alexa o Siri pero bien hecho entonces le vas a poder pedir cosas que te las va a hacer en tiempo real y va a ser lo que te digo un asistente una ayuda formidable pero pero de ahí a lo que te digo a dar a tener fe ciega en todo lo que te dice en todo lo que te hace bueno cuidado y luego Mid Journey este buen infusión todas estas aplicaciones de de foto y de vídeo que ahora están saliendo muchas de vídeo y lo que me parece es una oportunidad increíble para la gente creativa claro para para llevar lo que ellos tenían en la cabeza a límites que hasta hace poco eran impensables entonces la gente que dice no va a acabar con los creativos que va todo lo contrario la gente democratiza de repente vas a poder llegar vas a poder poner y plasmar cosas que tenías en tu cabeza que eran imposibles de poner en ningún sitio para poder llevar a cabo claro y encima sin tener una formación específica en diseño y tal que si luego encima te formas bueno imagínate lo que pasa es que también estaban diciendo que claro cuando hay mucho contenido hay muchísimo contenido y mucho hay muy bueno pero hay muchísimo malo ahora va a ser todavía peor entonces bueno pero eso ya pasa con internet si si internet al final hay millones y millones y millones de personas creando contenido durante muchos años y el 95% es bazocia si si entonces es así pasa con tiktok por ejemplo tiktok una de las cosas que tiene es que de repente sale una tendencia y todo el mundo hace lo mismo o este tipo de canales que yo nunca he llegado a entender donde la gente ni siquiera habla mueve los labios con un audio doblado y hacen todos lo mismo y digo pero que claro pero eso es son tácticas de tendencia de ahora ahora funciona el este de hacer así pues todos haciendo así ahora funciona no sé qué esto ahora funciona esta canción todo el mundo esa canción pero porque quieren ser virales pero tampoco saben por qué quieren ser virales ya o sea realmente cuál es el beneficio de ser viral para qué vale ya está has conseguido un vídeo de 100.000 de un millón de 10 millones de visualizaciones vale y qué si no no te va a cambiar la vida si mañana vas por la calle y no te conoce ni el panadero claro claro pero porque son gente yo creo que cada vez son gente muy joven que quiere ser influencer y sin tener ni idea de por qué quiere ser influencer claro es lo que te digo al final no hay un para qué entonces cuando no hay un para qué bueno pues algo algo está algo está fallando pero dicho esto Mid Journey o esta otra que sale ahora no me acuerdo cómo se llama que es para hacer ahí como es madre mía es que es para hacer que es para hacer vídeo entonces tú le podes además para hacer vídeo en el formato que tú quieras tú grabas por ejemplo unas cajas de cartón le dices que lo transforme en una ciudad runway runway correcto con el gen 1 y es una maravilla es alucinante entonces ¿habrá mucha morralla? sí sin embargo el que tenga creatividad el que sepa llevarlo a otro nivel se destacará y ese va a conseguir llegar a sitios donde hace unos meses no iba a llegar yo vi un vídeo yo vi un vídeo de un chico con runway haciendo la escena de busca de la que ha perdido cuando roba el totem y luego sale en la cocina de su casa con cuatro trapos que lo ves y tal y dices no me lo puedo creer es increíble o sea no me lo puedo además en dibujo o sea increíble de decir vaya pasada este tío hace una película en su casa sin salir de la cocina y te hace Indiana Jones es que eso viene es que eso es una de las cosas que yo creo que vamos a ver en los próximos tres o cuatro años no más que cualquier persona pueda hacer una película en su casa y encima colocarla en plataformas monetizarla y convertirse en un Spielberg de la vida claro habrá millones de personas intentándolo pero también es verdad que es que hay millones de personas que no tienen talento por mucha herramienta que le pongas y esto es así esto duele pero es así o sea cada uno tiene que reconocer sus fortalezas y sus debilidades y hay gente que por mucha herramienta que le pongas pues no no va a conseguir hacer una obra de arte y sin embargo hay otras que con muy poquito pues van a conseguir pues ser maravillosos y estas herramientas se lo van a permitir a la gente a la gente ¿a la gente le cuesta pensar fuera de la caja? mucho pero porque se han pues mira por varios motivos primero primero porque no les han enseñado a hacerlo en el sistema educativo que tenemos y eso ya pues es triste pero pero es así es algo que tiene que cambiar yo doy doy alguna charla doy soy profesor en la universidad a tiempo parcial y es algo que intento decírselo mucho a mis alumnos pensar por vosotros mismos tener criterio pensar de manera diferente salir de la lógica y es la manera de encontrar soluciones originales que es lo que funciona al final porque la solución que aporta todo el mundo hoy en día no vale nada porque cualquiera la puede aportar la que vale es la original y para eso pues tienes que pensar fuera de la caja tienes que ser curioso por la vida por las cosas ser multifacético la gente dice no a mí es que esto me aburre es que esto tal no sé yo es que no me aburro nunca yo es que a mí me interesa la pintura la música la arquitectura yo voy por la calle veo un cartel y digo este cartel a ver cómo está hecho cómo lo han puesto anda mira lo han puesto anda pues lo pusieron así de esta manera igual no sé un poco de de usar esto sí 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 y entonces por un lado eso que no se enseña en el colegio y luego que la gente hay mucha gente que está como muy dormida muy anestesiada con el día a día con la ya no es culpa de las redes tampoco es un poco culpa de cómo está todo que hay gente que igual tiene muchos problemas y se esconde detrás de una pantalla de un móvil y es más fácil es más cómodo hoy leí una noticia que un ya un además un profesor de universidad familia con hijos y tal y se ha suicidado influenciado por un chatbot pues fíjate así lo he leído en Inglaterra ¿verdad? sí 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 increíble de encima de hablar ya con él y encerrarse para hablar solo con el chatbot y decirle oye me planta suicidarme y decirle el chatbot me parece bien y se ha suicidado y descubro muy bien por el chatbot también claro pero ahí estaba ahí estaba la ética de quién era el culpable y dices tú claro es que es increíble pero bueno no lo sé a ver dónde nos llevan me ha caído he topezado y se me ha caído no no ahora ahora íbamos ahora íbamos al momento spam de valor donde nos cuentas todas tus películas y todas tus formas de monetizar a lo grande en plan la agenda la agenda es un cuaderno de ideas que nosotros en la agencia como todo el mundo yo creo pues al final vas anotando todo tu día a día todas estas ideas que se te van ocurriendo vas en el coche y que nunca tienes tiempo para contarlas en un sitio pues íbamos con cuadernos con hojas sueltas con post-it y dijimos oye pues vamos a editar un cuaderno de ideas para anotarlo todo y entonces aquí tenemos una parte por ejemplo para mira con Storyboard para hacer vídeos vídeos oye creativos además para el que no ha hecho nunca en Storyboard pues te explica aquí cómo se hace tenemos una parte inicial que es un un cuestionario para conocerte como creador al final bueno pues es una basis dafo y conocerte un poquito pues con preguntas pues como te ves en 10 años qué es lo que te hace mejor a ti que los demás por qué tú como creador te tengo que elegir a ti no a otro qué me tienes tú que ofrecer con estas cosas de autoconocimiento que es lo que hablábamos antes mucha gente no se para a pensar en sí mismo en qué puede ofrecer y qué lo hace diferente a los demás y luego pues hojas en blanco para anotar absolutamente todas tus ideas que yo como ves esto está bastante lleno me va a venir me vendría bien porque yo soy un desastre que lo llevo notas de audio cuadernos aquí y luego allí un post-it un folio que luego sé dónde está todo pero luego digo madre mía digo la verdad es que cualquiera que vea mi mesa va a decir este tío los pegas ahí en un par de hojas lo tienes todo a mano y te viene estupendo y luego un libro ¿no? ¿te has dicho? ¿un libro? ¿has dicho que vas a sacar un libro? ¿sacamos un libro ahora? ¿sacamos en la agencia o tú? claro a ver es que hemos montado una editorial para sacar libros destinados a creadores de contenido entonces esta ha sido la primera prueba piloto ha funcionado muy bien y luego con todo esto de chat GPT y demás dijimos oye esto está todo el mundo diciendo que va a acabar con los creativos y tal no, no esto hay que comentarlo y hay que ponerlo en un libro bien para que todo el mundo sea capaz de ver cómo nos va a ayudar como creativos entonces es un libro que se va a titular bueno que se titula creatividad artificial y que vamos a ver cómo usar estas herramientas en un proceso completo de branding es decir no solamente vamos a hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial que es interesante creo que hay que saberla de ética de cómo de cómo usarla correctamente y de qué herramientas hay sino de cuál es el proceso completo que usamos nosotros en Exoy para crear una marca o para crear una idea creativa o un proyecto todo el proceso completo apoyado en inteligencia artificial sabes que es una chulada o sea a ver si lo podemos sacar para me gustaría tenerlo para San Jordi es un poco así fecha clave vale y creo que lo va a petar sinceramente hombre seguramente si no sale algo antes seguro porque sí que es verdad que bueno pues mucha gente lo que me va a decir tú se lo preguntas al GPT y ya me lo dije hombre pues bueno yo creo que aquí están plasmados muchos años de experiencia y sobre todo que lo tienes que buscar ya está ya lo he buscado yo por ti ya lo tienes aquí todo juntito y luego va a servir ¿crees que va a triunfar cada vez más lo más humano? pues el contacto o sea el estar tú y yo hablando aquí tranquilamente en una entrevista como si fuéramos amigos conocidos o que o yo que sé cerrar un trato y que sea una persona o estrechar una mano o cosas así sobre eso está claro que el valor humano siempre es el valor diferencial y cada vez cada vez que hay más herramientas que nos distancian precisamente el poder juntarnos se va a valorar mucho lo hemos visto en la pandemia la pandemia han salido aplicaciones como Zoom como Meet y tal que la gente no lo usaba no sabía usarlo y nos hemos convertido todos expertos precisamente por eso por la cercanía pero sí que es verdad que la inteligencia artificial es muy cómoda a las empresas además les es muy rentable y entonces poco a poco las van a implementar y nos van a alejar nos van a hacer un poquito más sin humanos ya lo vio Pixar que son unos genios hace unos años con Wally donde estaba la gente en una silla ya entumecida sin poderse mover con gafas y es que es tal cual es que es tal cual entonces creo que es irremediable también es una pena es irremediable pero bueno luego ya depende de cada uno de nosotros a nivel de individuo si queremos seguir refugiándonos en la tecnología o decidimos apostar por la cercanía y disfrutar de la familia de los amigos y de la vida mucha gente pues fíjate ¿cómo se llaman estos que hay en Japón que se meten durante años en sus casas y no salen y solo se comunican por vía por Skype o lo que sea bueno pues cada vez hay más gente que tiene muchos miedos en esto las redes sociales tienen mucha culpa también con esto de los filtros y con ser perfecto y maravilloso los que no lo somos que somos la mayoría pues o tienes una personalidad que dices oye chico también me da igual yo soy como soy y ore yo pues si no te puede hacer mucho daño psicológicamente claro pero eso yo creo que claro pero eso yo creo que viene porque nosotros somos de otra generación y entonces a mí me dicen a mí eso cuando dicen los haters a mí que más me da que me digan eres un payaso pues para ti si es que no te conozco pero hay gente no es que me llaman payaso en las redes pero no lo sé no son conceptos que bueno son bastante vulnerables ¿no? la generación de cristal ¿no? que dicen también también es cierto que te llamen payaso una vez igual no te afecta que te lo llamen 100 al día igual llega un momento que te lo crees ¿no? pero pero bueno yo al final tengo muy claro muy claro que las redes sociales es un medio que hoy están y mañana seguramente no ¿quién se acuerda de MySpace o de yo qué sé o de Twenty ¿no? o de Clubhouse claro exacto sí sí o de Virreal hace poco es verdad Virreal 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 viene a revolucionar Virreal no sé si quedará alguien ya y TikTok en su momento pasará y Instagram pasará y verán otras cosas entonces yo creo que hay que relativizar mucho y disfrutar de lo real y lo real es lo que tocas la gente que está contigo y ya está yo siempre digo lo mismo yo ahora mismo tenemos casi un millón de seguidores si yo mañana dejo de publicar contenido o me pongo mal o me pongo una pierna a mí no me llama ni el dato para preguntarme cómo estoy ni qué es de mi vida entonces hay que relativizar muchísimo muchísimo y esta gente que ves por ahí pues eso que se creen influencers de verdad de no sé parece que son bad pit bueno pues oye si a ti te hace feliz estupendo no lo porque oye lo importante es que uno esté contento pero yo lo relativizo muchísimo yo sé que esto hoy estás aquí mañana no pues con los pies con los pies en la tierra ese mensaje creo que a la audiencia le tiene que quedar claro que hay que relativizar más y disfrutar todavía más o sea que eso es así que nada pues oye Iván no te robo más tiempo que nos hemos pasado del que me has dicho pero ha sido un placer me suele pasar así que nada un placer y te sigo viendo en las redes y en otros sitios vale encantado yo encantado de crear contenido para gente como tú que os gusta usar el coco que es lo que a mí me gusta sí sí pues nada muchísimas gracias chao nos vemos